...diferentes defensores y defensoras de derechos humanos de las distintas organizaciones que nos hemos constituido en una mesa nacional de derechos humanos después de la agresión a cuatro defensores y defensoras de derechos humanos en las instalaciones de la universidad el 7 de septiembre de este año 2017. Por lo cual le vamos a leer un comunicado ya que le estamos dando seguimiento a la situación de violaciones de derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una, paradigma de la violación de derechos humanos. Solo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y el acto de ser educados por los educandos. Paulo Freire. La mesa nacional de derechos humanos expresa lo siguiente. Entre septiembre y octubre del 2017 el Congreso Nacional de la República de Honduras procedió a nombrar en forma transitoria el nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras desconociendo la representación estudiantil y violentando la ley orgánica del alma mater. El rector transitorio es parte de la estructura represiva que ha criminalizado la protesta estudiantil y ha acusado a más de 150 estudiantes para que sean encarcelados y que han guardado silencio ante los actos de tortura contra estudiantes y defensores y defensoras de derechos humanos. Las autoridades universitarias anteriores y presentes continúan violando la libertad académica tanto a profesores como a estudiantes y en consecuencia no han desarrollado una verdadera reforma universitaria. Por el contrario, se trata de la instauración de un sistema represivo que no permite una visión interdisciplinaria de la ciencia y que considera más bien la restricción de la libertad de pensar y desarrollar creativamente un enfoque técnico y científico comprometido con los grandes procesos transformativos del país que contribuyan al desarrollo social y al respeto de los derechos humanos. Por el contrario, la universidad continúa en el silencio ante la violencia estructural de un Estado policial y militar y en consecuencia se ha convertido la enseñanza y aprendizaje académico en el más cruel mecanismo de represión contra la protesta estudiantil y docentes por la violación de los derechos de estos sectores, sin lo cual no existe la universidad. La UNA es el paradigma de las violaciones de derechos humanos en América Latina. Por todo lo anterior, la Mesa Nacional de Derechos Humanos exigimos al señor rector interino, número uno, retirar todos los cargos contra las y los estudiantes, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos por ser delitos a instancia de parte. Dos, establecer los diálogos necesarios para establecer las plataformas de una real reforma universitaria que privilegia a sus estudiantes como personas que han de forjar una sociedad justa y solidaria. Tres, reincorporar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a todas y todos los estudiantes expulsados. Al Ministerio Público, número uno, cumplir con su mandato de velar por el respeto a los derechos humanos, por lo tanto proteger los derechos que legítimamente corresponde a la sociedad y proceder contra los victimarios. Número dos, agilizar los procesos legales contra los victimarios y no proteger a ningún funcionario que haya incurrido en violaciones a los derechos humanos. Al pueblo en general, a continuar respaldando la lucha estudiantil por el fortalecimiento de la educación superior en bien del pueblo hondureño. Reiteramos que continuaremos con las acciones judiciales en contra de los funcionarios violadores de los derechos humanos, así como las acciones que correspondan en el país y a nivel internacional. Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los nueve días del mes de noviembre del año 2017. Gracias por ver el video.